Tras conocer los resultados en la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media conocida como PAES, los diputados se muestran preocupados, incluso hablan de tomar medidas extremas que corrijan los resultados arrojados por esta evaluación. Para los diputados es necesario aumentar el presupuesto que permite el fortalecimiento de la capacitación de los docentes. Esto pasa también por mejorar el incentivo para los maestros. Es un problema que tenemos basado en la falta de una buena calidad educativa. Esa buena calidad de educación obviamente también se debe a que tenemos un grupo, un magisterio que entendería yo está descontento. El diputado del Frente Jaime Valdés señala que es momento de tomar medidas extremas que rectifiquen el resultado de la PAES. Revisar muy detenidamente es la formación docente. No podemos continuar bajo la modalidad que las universidades privadas queden libres a su albedrío de qué tipo de formación se da. Debemos de definir realmente qué tipo de educación superior queremos. Señalan además la necesidad de invertir en infraestructura, calculando unos 25 millones adicionales al presupuesto en este rubro. Sí, a cobertura, calidad, pertinencia, estamos realmente mal. Las condiciones de infraestructura. El mismo ministro de Educación, usted pudo observar, si estuvo cuando él vino a presentar el presupuesto, que hablaba de que tenemos más de 3.500 centros educativos en condiciones precarias. Tenemos que hacer una fuerte inversión en el tema de infraestructura, en la formación docente. Los legisladores también están tomando como base los recientes resultados de los exámenes de admisión de la Universidad de El Salvador, donde 96 de cada 100 aspirantes reprobó la evaluación. El poco acceso que tuvieron los estudiantes a la Universidad Nacional por no haber pasado las pruebas. A la PAES 2014 le incorporaron dos ítems adicionales. A eso se suma que hubo más tiempo para estudiar, ya que se realizó en dos días, el 9 y 10 de noviembre. Mario Celaya para TELEDUS.